Hola a todos, bienvenidos al curso diseño de materiales didácticos para la educación a distancia, les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a hablar sobre una herramienta que considero muy útil para nuestro trabajo del día a día como curador de contenido. Vamos a conversar sobre esta herramienta que en este caso es una app que se llama Evernote y en esta herramienta como lo dice acá nos permite ayudar a capturar y establecer la prioridad de ideas, proyectos, listas de tareas y bueno trabajar con notas dentro de la aplicación. También esta aplicación contiene un plugin en este caso que es el Web Clipper que vamos a hablar en otro video donde podemos ver como capturar pantallas, como capturar notas, entonces de eso vamos a hablar más adelante. Para trabajar dentro de Evernote tenemos que iniciar la sesión. Quiero también comentar que esta herramienta la podemos descargar y trabajarlo en local o también podemos en este caso trabajarlo directamente desde la web. Entonces vamos a iniciar la sesión, en mi caso yo ya creé una cuenta dentro de Evernote, crear la cuenta es gratis acá, entonces les invito a que puedan crear sus cuentas directamente. Este es el ambiente de trabajo de Evernote, fíjense que acá a nosotros nos va a permitir crear nuevas notas, fijar accesos directos, listar todas las notas que tenemos guardados acá, nos permite organizarnos también creando nuevas libretas o nuevas carpetas. Acá nosotros podemos observar en este caso las notas que fueron compartidas con nosotros de parte de otro usuario de Evernote. Acá nosotros podemos agregar etiquetas o tags en este caso para que sea más rápido encontrar luego la información. Acá tenemos la papelera y donde están guardadas todas las notas que fuimos eliminando y acá nos permite actualizar a la versión Pro en este caso la versión paga. Fíjense que si yo me voy dentro de todas las notas en este caso, yo puedo simplemente hacer clic sobre el... acá podemos ver el nombre de la nota y de este lado podemos ver el contenido de la nota. Lo que siempre recomendamos es que se tengan que crear nuevas libretas, fíjense que acá uno puede crear una nueva libreta, por ejemplo, mi trabajo diario en la FP1. Ok, entonces voy a crear una nueva libreta y dentro de esa libreta voy a ir agregando todas mis notas. Entonces yo puedo en este punto ingresar dentro de esta libreta en este caso que acabo de crear. Acá está trabajo diario en la FP1. Fíjense que esta libreta o esta carpeta en este caso está vacía. Es muy importante que nosotros no manejemos por carpetas. Entonces, por ejemplo, si yo hoy voy a trabajar sobre un tema específico, entonces dentro de esa carpeta puedo ir guardando toda esa información. Puedo guardar enlaces, puedo guardar imágenes, puedo grabar, guardar videos. Entonces todo tipo de archivos lo podemos guardar. En lugar de tenerlo en nuestra computadora lo vamos a guardar acá. Entonces, si de repente estamos en otro lugar y queremos acceder, por ejemplo, mediante nuestro teléfono, porque también permite trabajar con una app, entonces en ese caso podemos acceder al contenido en todo momento. Bien, entonces acá lo que tenemos que hacer, acá nos indica que hay cero notas. Vamos a agregar una nota dentro de esta carpeta. Fíjense que hay que agregar un título, por ejemplo, trabajo de la semana. Y a partir de acá, entonces, yo ya tengo ya mi plan del día de hoy y para el día de mañana, en este caso, mi plan diario del trabajo de hoy. Que en este caso es el 1305. Y mi idea en este caso es investigar cómo puedo trabajar con los favoritos del navegador. Cómo grabar un video, investigar sobre cómo trabajar con podcast. Y bueno, investigar sobre las funcionalidades Evernote. Estoy en este punto, grabar un video que estoy haciendo también en este momento. Y bueno, y más tarde tengo que, en este caso, contactar con mi compañero David. Para poder pedirle el video de presentación y cierre de estos videos que voy a tener que renderizar, editar y en este caso publicar mañana dentro del canal. Entonces, esto nosotros lo podemos ir agregando acá algunas cosas. Por ejemplo, lo que yo seleccioné acá, puedo poner que fueron Podomatic, por ejemplo. Y SoundCloud. Hice mi, supongamos que ya, realmente ya hice mi investigación sobre el tema. Y yo encuentro que estos dos cumplen con las condiciones que yo estoy necesitando. Fíjense que acá nos permite trabajar con texto normal. Nos permite cambiar tipo de letras. La parte interesante que tenemos acá, fíjense que acá esto puedo ponerle negrita, le puedo poner cursiva, le puedo subrayar. La parte interesante que yo veo acá y con la cual suelo trabajar es que, bueno, nos permite, aparte de permitirnos añadir viñetas de tipo numérico, también nos permite trabajar con listas de verificación, que es lo que a mí me gusta. Entonces, yo puedo decir, ya investigué, ya grabé el video y ahora voy a, ya también investigué sobre cómo trabajar con podcast, por ejemplo. Entonces, uno va haciendo un check de los trabajos que está realizando. Otra de las cosas que podemos hacer acá es insertar adentro un enlace. Por ejemplo, puedo insertar un enlace acá de mi sitio de Podomatic.com. Entonces, simplemente tomo esto acá y me voy hasta acá. Y le puedo agregar, por ejemplo, un enlace. Entonces, el sitio, añado mi enlace, le doy en solicitar y bueno, ahí ya tengo ya el enlace listo. Otra de las cosas interesantes que podemos tener en cuenta acá es que como estamos trabajando, estamos investigando, estamos bajando en todo momento artículos o libros que lo podamos trabajar con Creative Commons. Entonces, uno también puede añadir un archivo, por ejemplo, acá. Fíjense que esto se puede hacer sin ningún problema. Cómo evaluar sitios y recursos. Fíjense que estuve haciendo una investigación previa de cuáles son los, en este caso, los puntos a tener en cuenta para evaluar si un sitio web. En este caso, me va a servir o no me va a servir para trabajarlo como mi referencia bibliográfica. Entonces, ese archivo yo ya lo tengo acá. Fíjense, puedo también ir agregando otras cosas. Por ejemplo, puedo ir agregándole una foto y voy trabajando esto en mi trabajo diario. Ok, entonces, en este momento estoy alzando las fotos ya. Fíjense que me está alzando las fotos. Pero lo que yo veo acá, digamos, el potencial que tenemos acá es que uno puede compartir esa nota, puede duplicar esa nota, puede borrar esta nota. Puede, en este caso, también hacer búsquedas, añadir accesos directos, copiar enlaces internos. Entonces, uno puede, por ejemplo, compartir esta nota, compartir el enlace, en este caso, al trabajo que estoy haciendo acá. Y, por ejemplo, le voy a compartir a Carla para que tenga acceso a, en este caso, a la nota que yo estoy trabajando. Y, lo único que tendría que hacer es enviar la invitación. Entonces, mi jefa ya va a estar al tanto de qué estoy haciendo en este momento. De qué parte ya lo tengo listo. Y qué parte, en este caso, me seguiría faltando en mi trabajo de hoy. Bien, amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para organizar su trabajo diario como curador de contenido. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.